Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13 En aquel tiempo, llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevaran sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió, quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio, y si un lugar no los recibe ni los escucha al marcharse, sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hemos aprendido que en todo el proceso de formación en la fe, hay cuatro momentos centrales. La experiencia de que el pecado, que entristece, ensombrece y mata la vida espiritual del ser humano, ha sido superada por el amor salvador de Cristo, que nace, vive, se entrega, es crucificado, resucita, y nos ofrece, por tanto, una nueva vida. Es el anuncio querigmático, Cristo muerto en la cruz y resucitado, dándonos el Espíritu Santo, inicia un proyecto, una nueva vida para los hombres. Esto es motivo de buena noticia, esto es motivo de salvación para nosotros. Lo decimos de manera muy sintética, pero es como el centro del anuncio querigmático. Hay un segundo momento y es el discipulado, es caminar tras Jesús, seguir sus pasos, escuchar sus palabras, guardarlas en el corazón, crecer, madurar y fortalecernos en la fe. El discípulo es el que sigue los pasos y las enseñanzas de su Maestro. Toda esa catequesis, toda esa amistagogia, todo ese aprendizaje del misterio del Hijo de Dios, capaz de transformarnos, de renovarnos, hacernos nuevos interiormente. Hay un tercer momento que es la misión. Es compartir con los demás la alegría del anuncio querigmático recibido y el discipulado que hemos realizado, la misión con nuestros demás hermanos, comunicarles la alegría de lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado, de lo que hemos palpado, según dice el evangelista San Juan. La misión de llevar a otros un mensaje centrado en palabras simples, tu vida puede ser distinta. Tú no estás condenado a vivir en este hastío, en esta esclavitud del pecado, de tus codicias, de tu egoísmo, de tu orgullo. Una vida insípida está llamado a ser sal de la tierra, luz del mundo, fermento en la masa, elemento transformador de la historia humana. Finalmente hay un cuarto elemento que es la comunión. En ese trabajo de misión, en ese trabajo de discipulado, en ese anuncio querigmático, se nos invita a la vida fraterna, a la vida de hermanos. Que en el fondo el gran mensaje cristiano se sintetiza en que nos amemos unos a otros con ese amor ágape, ese amor universal. Pues bien, dentro de estos cuatro elementos que hemos presentado, el evangelio de este domingo nos habla directamente de lo que es la misión. Después de que los discípulos han recibido el mensaje inicial, el querigma, después de que han hecho discipulado, son enviados en misión. Sabiendo de las dificultades de anunciar el reino de los cielos, el actuar de Dios y gobernar Dios nuestra historia, los envía de dos en dos, para que no se desanimen. Es una primera característica, el discípulo en soledad, el discípulo solo, fácilmente puede caer en el desaliento, en la desesperanza ante las primeras dificultades. Luego nos dice que les da autoridad sobre todo espíritu maligno, sobre todo espíritu inmundo. Los discípulos no van arrojados, permítanme esta expresión, que son vomitados en la existencia, van con exucía, con poder, de alguna manera conjurar el espíritu del mal. Pero en un tercer momento, invita a los discípulos a que vayan ligeros de equipaje. La fuerza del evangelio no está en la cantidad de cosas materiales que tengamos. La fuerza del evangelio no estriba en el poder económico que poseamos. Les dice, lleven solamente un bastón, unas sandalias, no lleven pan o comida, no lleven dinero en la alforja, no lleven túnica de repuesto. Es una invitación a poner toda nuestra confianza en Dios, antes que en los elementos materiales, que muchas veces, lejos de ayudar a la tarea evangelizadora, se vuelven una auténtica carga en nuestro ministerio como misioneros, porque nos dedicamos, sin darnos cuenta, a cuidar, a renovar esos bienes materiales. En un tercer momento, dentro de este envío misionero, Jesús nos invita a la permanencia en las familias, en las casas, en las comunidades donde seamos escuchados, con cariño y con un buen espíritu. Por el contrario, también nos invita a que no le entreguemos las perlas del evangelio a los cerdos, al pagano que ha cerrado su corazón, no es capaz de abrirse al amor transformador de Dios. Y por eso dice, si en alguna casa, si en algún hogar, si en alguna comunidad no lo reciben, marchen de allí, váyanse de este lugar, sacudan el polvo de sus pies, y con eso probarán la culpa, la cerrazón del corazón de aquellas personas que no los quisieron acoger. En un cuarto y último momento, el misionero, el discípulo enviado por Jesús a misionar, nos señala este evangelio que va con el poder de Dios. Y ese poder de Dios se manifestará en tres actitudes concretas. Una predicación con autoridad, predicar el cambio de vida, la conversión del corazón, una nueva forma de llevar la existencia, una predicación con exucía, palabras ungidas, que interpele en nuestra vida y nos lleven a pensar que he hecho de mi existencia. No es la palabrería barata, no es una verborrea espiritual, no es simplemente una elucubración académica de orden teológico, es sobre todo una palabra que naciendo del corazón del misionero, quiere tocar el corazón del receptor de ese mensaje, e invitarlo a cuestionarse, a replantear su existencia. Hay un segundo elemento en ese poder del misionero que tiene el poder de Dios, puede expulsar el demonio, exorcizar, liberar del mal. Reconocemos que hay personas que por un alejamiento de Dios, por una ceguera del corazón, por una ceguera del corazón y endurecimiento interior, están más expuestas a la acción de toda la mundanidad. Y de alguna forma, uno puede decir de forma espontánea, esta persona es un verdadero demonio. Es pura mentira, es pura astucia, es pura codicia, es puro engaño, es pura utilidad. Cuando decimos eso de una persona, Jesús nos dice, si somos misioneros, tenemos el poder para exorcizar, liberar, sanar, desatar, aquella persona encadenada, esclava por su pecado personal. ¿Cuántos seres humanos de todas las edades, están tan absolutamente atrapados por el mundo, el demonio, la carne, las vanidades, las codicias, las ambiciones, el egoísmo, el resentimiento? ¿Cuánto bien puedes hacer predicador en tu familia, en tu oficina, sanando tantos corazones heridos? Finalmente, nos dice, que además de predicar con exucía, con autoridad, la conversión, de expulsar el mal de una persona, Jesús da al misionero el poder de ungir a sus enfermos y de sanarlos. Si algo tiene nuestra sociedad moderna, es la enfermedad del alma, el vacío de Dios, la búsqueda angustiosa de sentido para su vida, un silencioso hastío de la existencia, una incapacidad para disfrutar con nada, el misionero tiene ese poder, ungiendo al enfermo de sanarlo físicamente, claro, pero sobre todo espiritualmente, sanarlo de su vacío de Dios. Señor, somos misioneros los sacerdotes, ciertamente, son misioneros las consagradas y consagrados, pero todos por el bautismo, todos por ser hijos tuyos, estamos llamados con nuestras familias. En nuestro lugar de trabajo, con los más cercanos, hablar primero con el testimonio de vida, y luego con las palabras, hablar del amor transformador de Dios. Si me quejo de que en mi familia todo es una peleadera, si hablo de que en mi hogar estamos tan divididos, si digo que mi matrimonio va para abajo, como la cola de las vacas, quizás es el momento de pellizcarme, de cuestionarme y de decir lo que yo he recibido por años del Evangelio, lo que he leído, lo que he orado, lo que he meditado, es el momento de ponerlo en práctica y de anunciar la vida nueva de Jesús, no sólo para mí, sino para los míos. Señor, dame la gracia de ser un verdadero misionero, no apoyado en las fuerzas humanas, en los bienes materiales, en el dinero, las túnicas, repuesto, la comida, apoyado solamente desde mi pobreza, en el poder, el poder de Dios. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sintonizanos en tu móvil o tablet con la aplicación Tonin, como Amén Radio.